El Espíritu Santo Tu gracia, mi amigo y salvador No temeré la lucha Si tú a mi lado estás Ni perderé el camino Si tú que ando vas Estamos en el mundo Y abunda tentación Muy suave es el engaño Y inicia la pasión Ven tú, Jesús, más cerca En mi necesidad Y escucha al alma fría De toda iniquidad Y si mi mente baja Ya en cierta llave de voz Concedeme que escuche Jesús, tu clara voz Anímame sin dudo Inspírame también Repéndeme sin credo En todo hacer el bien Amén Amén Gracias por ver el video